Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Haciendo ahí que no somos hinchados De la madre de Dios, aquel a quien nos escogió Si conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad Segunda trampa Me vas a hacer un favor, levanta tu mano derecha Ahora, dejando levantada tu mano derecha, levanta tu mano izquierda Esto es un atraco Vamos a pedirle al Señor que nos robe toda tristeza, toda soledad, toda depresión Y para que hoy, con la charla que vamos a tener El Señor nos ayude a sentirnos amados y perdonados Con un corazón sincero te canto Jesús Nunca podré olvidar lo que hiciste por mí Con un corazón sincero te canto Jesús Tú eres lo mejor que podría sucederme Tú mi hermano no te quedes callado y canta conmigo a Jesús Tú mi hermano no te quedes sentado y baila conmigo a Jesús Y así es Y así es Empieza por mover los pies Luego levanta las manos Díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Empieza por mover los pies Luego levanta las manos Díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Y los que aman a Cristo Y los que aman a Cristo Y los que aman a Cristo Comiencen a bailar Y los que aman a Cristo Den un paso adelante Y los que aman a Cristo Den un paso hacia atrás Los que aman a Cristo Que se den una vuelta Y comiencen a bailar Empieza por mover los pies Y luego levanta las manos Díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Empieza por mover los pies Y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Y los que aman a Cristo Den un paso hacia atrás Que se den una vuelta Y los que aman a Cristo Y los que aman a Cristo Y comiencen a bailar Y los que aman a Cristo Den un paso adelante Y los que aman a Cristo Den un paso hacia atrás Y los que aman a Cristo Den un paso hacia atrás Y los que aman a Cristo Y comiencen a bailar Empieza por mover los pies Y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Empieza por mover los pies Y luego levanta las manos Y díselo de corazón Señor Jesús Yo te amo Bien como Dios Y después de Dios Muy bien Vamos a sentarnos Y vamos a leer Parte del Evangelio Del próximo domingo Tomado del Evangelio De San Juan En el capítulo 21 Desde el versículo 15 Después De haber comido Preguntó Jesús A Simón Pedro Simón Hijo de Juan Me amas más que estos Respondió él Sí Señor Apacienta mis corderos Volvió a preguntarle Por segunda vez Simón Hijo de Juan Me amas Me amas Respondió él Sí Señor Tú sabes que te quiero Le dijo Jesús Apacienta mis ovejas Insistió por tercera vez Simón Simón Hijo de Juan Me quieres Se entristeció Pedro De que le preguntara Por tercera vez Me quieres Y le dijo Señor Tú lo sabes todo Tú sabes que te quiero Le dijo Jesús Apacienta Mis ovejas Palabra del Señor ¿Quién como Dios? Mis queridos hermanos La charla Que vamos a dar hoy Esta enseñanza Que vamos a dar La hemos querido titular Con todo nuestro corazón Identificándonos Nosotros con ella Señor Señor Te he negado Señor Me has perdonado Esa va a ser La esencia De la charla De hoy Y el personaje Protagonista De esta charla Del que más hablaremos Será Simón Pedro Pedro Definitivamente Es un personaje Apasionante En las sagradas escrituras Cuando uno ve a San Pedro Uno ve que San Pedro Pasa por todas Las facetas De la vida espiritual Recordamos Cuando el Señor Llama a Pedro Mientras él era Un pescador Le llama a él Con su hermano Andrés Le conquista El corazón El Señor En la primera Pesca milagrosa Después de que Ellos se han esforzado Pescando Durante mucho tiempo Y no habían logrado Nada El Señor Le dice a Pedro Remen mar adentro Y echen las redes Y efectivamente Echan las redes Y esa fue la primera Pesca milagrosa Y recogen una cantidad Enorme de peces Era el éxito Total Para ellos Como pescadores Era la barca De Pedro El éxito total Y sin embargo El Señor Le dijo a Pedro Ven y sígueme Y yo te haré Pescador de hombres Y Pedro Que tenía en sus manos El triunfo humano Que había anhelado Toda su vida Podía montar muy bien Su empresita De pescado Ya tenía muchísimos peces Le había ido súper bien Era el éxito humano Estaba saboreando Tocando Palpando Ya el éxito humano Decide dejar Todo esto Y sigue a nuestro Señor Y comienza Una aventura Increíble Y empezamos A ver a Pedro En todas las circunstancias De la vida del Señor Y vemos como Pedro Es el primero Que se nombra Siempre en las listas De los apóstoles Definitivamente Tenía un nombre Privilegiado Definitivamente Era privilegiado En medio de los apóstoles En el Evangelio De San Mateo En el capítulo 10 Cuando se describe La lista de los apóstoles Se dice Este es el nombre De los apóstoles Pedro el primero Y Pedro era el primero Prácticamente en todo De los tres predilectos Que tenía el Señor Pedro, Santiago y Juan Pedro estaba ahí De primero Tuvo la fortuna El regalo de Dios De acompañarlo allá ¿Se acuerdan? En el monte Tabor En la transfiguración En medio de su espontaneidad Le dijo Señor Hagamos tres chozas Una para ti Una para Moisés Y otra para Dios Elías Que bien se está aquí Tuvo la fortuna El regalo del Señor De estar allí En el huerto De los olivos Dormido y todo Pero allí estaba Pedro Cuando el Señor Hizo aquel milagro De la resurrección De esta niña Llama el Señor A Pedro Santiago y Juan Nuevamente Pedro estaba ahí Cerca del corazón De Jesús Pedro Pedro ¿Recuerdan esta escena Después de la multiplicación De los panes Narrada en el capítulo 6 Del evangelio de San Juan Recuerdan esa escena Recuerdan esa escena Particular Donde el Señor Le dice a los apóstoles Váyanse Váyanse Y yo los alcanzo Y ellos atravesaron El mar de Genesaret El lago de Galilea Lo atravesaron Y después en la noche El Señor Se fue caminando Sobre las aguas Y recuerdan Que todo el mundo Estaba asustado Y que identificaron Que era el Señor Y Pedro En medio de esa emoción De ese entusiasmo Pedro siempre fue Tremendamente instintivo Pensaba primero Con el corazón Pensaba primero Con el instinto Recuerdan ese momento Tan especial Donde Pedro le dijo Señor Si eres tú Mándame ir a ti Y yo creo que el Señor Se divertía con Pedro Créanme O sea yo creo que El Señor decía Este tipo no ha entendido Que estoy caminando Sobre las aguas O sea Y entonces el Señor Le dice A ver ven Pedro Ven Y yo me imagino A Pedro bajándose Pues ahí de la barca Sintiendo firme El agua Y Pedro comienza A acercarse a Jesús Caminando Caminando Sobre las aguas Y cuando iba caminando La neurona Que todavía le funcionaba A Pedro Le dijo La neurona Le dijo el mismo Pedro Oye Pedro Que pena interrumpirte En ese momento Tan emocionante Pero Uno no camina Sobre las aguas Cierto O sea En las aguas Se nada No se camina Cuando Pedro reaccionó Del lapo Se hundió Y se hundió Y se estaba ahogando Él era pescador Sabía nadar Y sin embargo Del susto Se estaba ahogando Pedro Señor Sálvame Y el Señor Tuvo que estirarle la mano Echarse el hombro Caminar con él Sobre las aguas Yo me imagino Que el Señor Miró al Padre Celestial Y le dijo Papá ¿Estás seguro Que este es el primer Papa? ¿Por qué? Ave María Y lo monta la barca ¿Se acuerdan de Pedro También en el huerto De los olivos Que llevó la espada? ¿Se acuerdan cuando Malco El siervo Malco El siervo De los De los jefes Del pueblo De los jefes religiosos Del pueblo De los sumos sacerdotes Que fue a coger A Jesús también ¿Se acuerdan que Pedro Salcó Sacó la espada Y le cortó una oreja Al pobre Malco Le botó el estéreo Lo dejó monofónico ¿No? O sea ¿Se acuerdan de ese instinto? ¿Se acuerdan de esa pasión? ¿Se acuerdan de ese Pedro Apasionado? ¿Se acuerdan de ese Pedro? Hombre por Dios Que en la última cena Le dijo al Señor Moriría por ti Si fuera necesario Y sin embargo El Señor se queda mirándole Y le dice Pedro Antes de que el gallo Cante Tú me habrás negado Tres veces Y aquí Muchachos Comienza a ponerse La situación más tensa Y más complicada El Pedro instintivo El Pedro Al que el Señor Había nombrado Como primer Papa Evangelio de San Mateo Capítulo 16 Versículo 18 Tú eres piedra Ahora Recibe una profecía Tremenda Me negarás Tres veces Antes de que Cante el gallo Antes del amanecer De esta misma noche Me negarás Tres veces Muchachos Yo les voy a contar algo Yo lloré Preparando esta charla Lloré Por la tremenda Por la tremenda Identidad Por el tremendo Parecido De Pedro Con nosotros Y Pedro Le dice al Señor No No te negaré Y me acordaba Yo propongo Firmemente No volver a pecar Me acordaba De tantos Ejercitantes Del retiro Saliendo Diciendo Esta fue la última vez Que consumí droga Esta fue la última vez Que me acosté Con mi novia Esta fue la última vez Que forniqué Que adulteré Esta fue la última vez Que traicioné a mi Dios No lo volveré A engañar Y Pedro Diciéndole La última cena Al Señor Señor Moriría por ti Y el Señor Que conocía Su corazón Que era bueno Era bueno Su corazón Pedro no era malo Era un buen hombre Pero era débil Era tremendamente débil Y el Señor Viéndole presumido Viéndole confiar En sus propias fuerzas Viendo como Pedro Confiaba más en sí En el amor Que él decía Tenerle al Señor Confiando más en él Que en la gracia de Dios Pedro recibe Esta tremenda profecía Del Señor Y la profecía No es que el Señor Hizo que sucediera eso De ninguna manera Simplemente el Señor Conocía La naturaleza Y la debilidad De esa naturaleza humana Y al conocerla Le dijo Hoy Antes de que cante El gallo Me negarás Tres veces Y efectivamente Todos conocemos El final de esa historia ¿No? Evidentemente El pecado de Pedro Fue distinto al de Judas Pero No podemos decir Que fue un pecado pequeño Debemos decir Que fue un gran pecado El de Judas Fue tremendo Porque Judas Calculó el pecado Ustedes saben Muchachos Ustedes saben Que existen Como cuatro niveles De maldad En el pecado El primer nivel Es pecar Por ignorancia Y digamos Que es un nivel Inferior Yo no conocía Bien que eso era pecado Y lo hice Y muchos de nosotros Antes de venir Al grupo de oración Antes de ir Al retiro espiritual Antes de consagrarnos A la Virgen María Teniendo un catolicismo Más bien heredado Un catolicismo Sin convicción Sin ardor Pecábamos Y no sabíamos Que era pecado Fornicábamos Y no sabíamos Ni siquiera Que eso era pecado Cometíamos Una cantidad De cosas Faltábamos A misa Faltábamos Con nuestros Deberes religiosos Y no sabíamos En serio Claro Medio intuíamos Pero no estábamos Seguros Primer pecado Pecado de ignorancia Segundo nivel De pecado El pecado De debilidad El que No es que no sepa Que está mal Pero es frágil Y vuelve a caer Y después de que salimos Del retiro espiritual Después de que nos convertimos Empezamos un proceso Serio de conversión Ya sabemos Cuál es el camino Del bien Ya sabemos Cuál es el camino Del mal Y sin embargo Aunque estamos Totalmente claros En cuál es el camino Del bien En ocasiones La fragilidad Nos puede más En ocasiones La fragilidad Es más fuerte Que nosotros Mi debilidad Es más fuerte Que yo Que paradójico Pero en ocasiones Sucede Y entonces Peca uno Por debilidad Ese fue el pecado De Pedro Un poco confiando En sí mismo Un poco confiando En que él era capaz Presumiendo De que él ya amaba Mucho al Señor Se expuso Y al exponerse Cayó en pecado Y al exponerse Su soberbia Recibió Una bofetada Cuántos jóvenes Se me acercan A mí Y me dicen Wilson Fallé con mi novia Wilson Volví a consumir Wilson Fallé con mi esposa O más bien Le fallé a mi esposa Y les pregunto Pero qué pasó Y la respuesta Siempre es Me creí Demasiado Fuerte Por eso Cuando llegan Esas personas A los retiros Esas personas Que tienen Moza Aeromosa Y sucursal Esas personas Uno le dice Mira Corta definitivamente Corta Ok Pero no quiero Que se sienta mal Esa persona Yo voy a llamarla No la vas a llamar Oye Pero se va a sentir mal Que se sienta mal Hijito Por Dios Entiende que eres frágil No te puedes exponer Temerariamente Aunque salgas del retiro Fortalecido Aunque creas Que todo lo dominas No te expongas Definitivamente Borra el teléfono No te puedes Ni siquiera encontrar Para dejar las cosas claras Porque en esa dejada De cosas claras Vas a dejar Tu gracia de Dios Y vas a acabar Con tu conversión No se puede exponer uno Y si se siente mal Bendito sea Dios No quisiéramos Que nadie se sintiera mal Pero acá lo primero Es conservar la gracia Y si esta persona Se metió En la relación Es una persona Extraña a la relación Y debe salir De la relación Y eso va a doler Porque cuando uno Hace las cosas mal Muchachos Las soluciones Siempre son dolorosas Siempre son dolorosas Y siempre alguien Va a salir llorando Eso es lo que debería Pensar uno antes De meterse en el pecado Segundo pecado El pecado de fragilidad De debilidad Es quizá En el que más caemos Tercer nivel Ya no el que peca Por ignorancia Ya no el que peca Por fragilidad Sino el que peca Por indiferencia Es decir El que peca Por ignorancia Dice Oye yo no sabía Que esto era pecado El que peca Por debilidad Dice Oye Si lo sabía Pero fui débil No pude sostenerme El que peca Por indiferencia Por frialdad Dice Es pecado No es pecado No me importa No me importa Es decir Ni me pregunto Si es pecado Esto ofende mi fe No me importa Miren que es más grave Todavía Pedro podemos decir Pecó por fragilidad A él si le importaba Pero el que peca Por indiferencia Es a mí no me importa Lo religioso Y si esto ofende a Dios Oye mi intención No es ofenderlo Pero si lo ofende Que le vamos a hacer Miren que es más grave Pero hay un cuarto nivel Que es terrible Que es Ya no el que peca Por ignorancia Ya no el que peca Por debilidad Ya no el que peca Ni siquiera por frivolidad Por frialdad Por indiferencia Sino El que peca Por maldad Y por eso El pecado de Judas Fue tan grave Porque Judas Calculó Lo que iba a hacer Judas sabía Que lo iba a entregar El Señor Trató de persuadirlo Le lavó los pies El Señor Le revela Una mística Italiana Luisa Picarreta Que el Señor Le habló a Judas Ese día En la última cena Y le dijo Judas no lo hagas Judas por Dios Que más necesitas Que te dé Como más puedo Demostrarte Que te amo Judas Sin embargo No quiso Evidentemente Fue un pecado Gravísimo Pero saben Por qué Nosotros somos Más compasivos Con Pedro Porque en el fondo Nosotros Nos comparamos Más con él Con Pedro Y entonces Pedro Acá viene La trágica Historia de Pedro Pedro se va Detrás de Jesús Después de que lo Cogen en el huerto De Getsemaní Y Pedro Siguiendo el proceso De Jesús Pedro viendo Cómo le están Vilipendiando Cómo le están Escupiendo Cómo le están Golpeando Pedro que había Acabado de decir Que daba la vida Por él Ahora Pedro Cuando le pregunta Una sirvienta Tú eres De los Galileos Pedro responde No ¿Qué dices? Y le responde No lo conozco Y después le pregunto A otra persona Y vuelve a responder No lo conozco Y finalmente La tercera vez Vuelve a decir No lo conozco Y tanto el Evangelio De Mateo Como el Evangelio De Lucas Como el Evangelio De Marcos Dicen Que en ese momento Cantó el gallo Y Pedro lloró Amargamente Pero el Evangelio De Lucas Me conmueve Particularmente Porque en el Evangelio De San Lucas Capítulo 21 Versículo 61 Dice Que después De que Pedro Negó por tercera Vez a Jesús Jesús miró A Pedro Jesús lo miró Y cuando Jesús Miró a Pedro Pedro Recordó Las palabras De Jesús Y Pedro Lloró Amargamente Y saben Por qué Me conmueve Porque la última Vez Que Pedro Vio a Jesús Antes de ser Crucificado Fue justo Después De haberlo Negado Y por qué Jesús No vio Las lágrimas De amargura De Pedro Porque Jesús Lo vio cuando Negó Y no volvió A ver Y Pedro Y Pedro Hubiera querido Que Jesús Hubiese visto Esas lágrimas De amargura Y lloró Amargamente Y Pedro Lloró Amargamente Porque Pedro Sabía Que al pie De la cruz Que en el calvario No debió haber Habido tres Cruces Pedro Sabía Que en el calvario Debía haber Cuatro cruces Pedro Sabía Que faltaba Su cruz Allá Pedro Sabía Que el Señor Le había escogido Y por eso Pedro No dejaba De llorar Y por eso Pedro Se sentía Culpable Y por eso Pedro Se sentía Tan mal Porque el Señor Me había dado Todo Porque el Señor Me había hecho Un privilegiado Porque me había puesto De primero Porque el Señor Me había dado Todos los dones Y sin embargo Yo lo negué Y por eso Lloraba Porque yo también Lo he negado Porque el Señor También a mí Me ha dado mucho Porque el Señor También nos ha dado Demasiado a nosotros Y sin embargo Nosotros Le hemos fallado Aunque hemos jurado Que no lo íbamos A volver a hacer Le hemos fallado Hemos vuelto A caer Y nos confesamos Y le decimos Al Señor No más Y nos volvemos A exponer Y la debilidad Nos vuelve A arrastrar Al pecado Por eso Pedro lloró Amargamente Un enamorado Un enamorado De Jesús Como era Pedro Porque Pedro Si quería Al Señor Si lo quería Pero todavía No lo amaba Y por eso El pasaje Que vamos a leer El domingo Por eso El pasaje Que acabamos De leer Es la tercera Aparición Del Señor La tercera La primera El Señor Les da El sacramento De la reconciliación La segunda El Señor Les dice Que han sido Incrédulos Ahí está Tomás Y la tercera Es esta La tercera Aparición Y en esta Tercera ocasión Muchachos Los contextualizo Un poco Pedro Ya se había Aparecido El Señor Dos veces Ya sabían Que había Resucitado Pero Pedro Todavía tenía Una culpa Tremenda En su corazón Una culpa Que no lo dejaba Una culpa Que no lo dejaba Tranquilo El Señor Me había dado Todo El Señor Me lo había dado Todo Y yo le fallé Y por eso El capítulo 21 Del Evangelio De San Juan Comienza diciendo Que Pedro Se levantó Y dijo Voy a pescar Pedro volvió A los orígenes Pedro volvió A los orígenes Voy a pescar Y Pedro Se fue a pescar Y resulta Que intentó Pescar Nuevamente Y no pudo Pescar Como la primera Vez Tampoco Pudo pescar Y a Pedro Todavía Se le venía Más a la cabeza Eso Otra vez Vuelvo a pescar Y no puedo Como cuando El Señor Me llamó Por primera vez Y Pedro Recordaba Su primer amor Y Pedro Recordaba Aquel día En que conoció Al Señor Y recordaba Cuanta alegría Le había dado Esa pesca Milagrosa Y Pedro No podía Con su corazón Y a Pedro Le dolía Su alma Y allí Estaba otra vez Intentaba Pescar Y no lo lograba Y recordaba A Jesús Recordaba La vez Que le dijo Te haré Pescador De hombres Pero también Recordaba Como ese gallo Cantaba Y le recordaba Su pecado Su negación Y le recordaba Que había caído Y le recordaba Lo frágil Que era En las otras Dos apariciones El Señor El Señor No le había Recriminado No le había Dicho nada Pero Pedro Se seguía Recriminando A sí mismo Pedro Se seguía Culpando Por lo que Había hecho Y dice Y dice el texto Que apareció El Señor Otra vez En la orilla Como la primera Vez Y le preguntó El Señor Tienen algo De comer Y le respondieron No Y el Señor Le dijo Echen las redes A la derecha Y pescarán Como la primera Vez Y entonces Juan 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 Cuanto quisiéramos Parecernos a Juan Cuanto quisiéramos Ser como Él Su pureza Su amor a la Virgen Su amor a la Eucaristía Juan El que estuvo Al pie de la cruz Juan El único Que fue capaz De reconocer Al Señor A lo lejos El puro Fue capaz De reconocer A el puro El limpio De corazón Fue capaz De reconocer La limpieza Juan dijo Es el Señor Muchachos Y aquí hay una cosa Hermosa Pedro Estaba desnudo Dice el texto Que Pedro Estaba desnudo Así está uno Cuando no tiene La gracia Desnudo Pedro estaba desnudo Y cuando escuchó Perdón Cuando Pedro Escuchó que era el Señor Su corazón Comenzó a palpitar Con fuerza Porque Pedro Lo quería Porque Pedro Había fallado No Porque no quisiera El Señor Pedro si lo amaba Pero es que era frágil Pero Pedro Cuando escuchó Que era el Señor Se puso la ropa Y sin pensarlo Se tiró Hasta donde él No esperó A nadie más Pedro se tiró A nadar Y se tiró A nadar Porque quería Estar cerca De su Señor Porque quería Decirle Perdóname Por lo que hice No lo vuelvo A hacer Te lo juro Y esta vez No te lo digo Señor Esta vez No te lo digo Desde mi soberbia Esta vez Te lo digo Con todo mi corazón Pidiéndote tu ayuda Pero el Señor No lo dejó hablar Pedro sabía Que el Señor Le amaba Lo sabía Tremendamente Perdón que llore Muchachos Pero es que Es nuestra historia Pedro estaba desnudo Como cuando uno Está en pecado Está desnudo No tiene la ropa De la gracia No tiene uno Como presentarse Ante el Señor No tiene uno El traje De gala Del que habla El Señor En la parábola Del banquete Y Pedro Se tiró A nadar Y se fue Hasta donde el Señor Yo me imagino El corazón De Pedro La alegría De saber Que era el Señor La alegría De poder ir Donde él Y decirle Perdóname Que alegría Nosotros Tener El sacramento De la reconciliación Que alegría Nosotros Poder ser Vestidos Nuevamente De la gracia En el sacramento De la reconciliación Que gusto Poder pegarnos Un chapuzón En la misericordia De Dios Ir al sacerdote De rodillas Y pedirle Que nos perdonen El nombre del Señor Que nos devuelva Esa gracia Y acá viene Lo más bello De todo Lo más lindo De todo El Señor No le deja Hablar Ni siquiera Cuando llega Pedro Dice el Evangelio Nada más Al saltar A la tierra Vieron Prendidas Unas brasas Y un pez Sobre ellas Y pan Muchachos Cuando llega Pedro Pedro Ve unas brasas Hay fuego Allí Saben Que es lo más Impresionante Que si tú Te devuelves A las negaciones En el capítulo Dieciocho En la primera Negación La muchacha Portera Le dijo A Pedro No eres tú También De los discípulos De ese hombre Respondió Él No lo soy Los siervos Y los guardias Estaban calentándose En torno A unas brasas Porque hacía Mucho frío Y Pedro Se baja Y ven nuevamente Unas brasas El Señor Le está llevando Otra vez A vivir ese momento Otra vez Te acuerdas Pedro Cuando me negaste En torno A unas brasas Pues ahora En torno A unas brasas Ahora En torno A estas brasas Yo Te voy A perdonar Es tu debilidad La que va A transformar Dios Quiero que te perdones Y por eso Te llevo A vivir Esos momentos Te llevo A vivir Nuevamente Ese momento Pero ya Vívelo Conmigo Cuántos recuerdos Del pasado Cuántas cosas Nos torturan Todavía En nuestra mente Cuántas cosas Nos acusan De nuestro ayer Cuántas cosas Nos gritan Eres culpable No eres digno De acercarte a Él Cuántas cosas Nos dicen Tú ya no te puedes Acercar Ves Volviste a caer Cuántas veces Nosotros Después de ser Misioneros Incluso Después de haber Prometido a Dios Que íbamos a cambiar Cuántas veces Hemos vuelto a fallar Y cuántas veces Hemos pensado No soy digno Ni siquiera De mirarte A los ojos Señor Y el Señor Te lleva A vivir Ese momento Ese momento De dolor Con Él Para ser sanado He ahí La sanación Interior He ahí El perdón Volver a vivir Un momento Pero ya Con Cristo El Señor No quiere Que recuerdes Esas negaciones No quiere Que recuerdes Ese pecado Ahora lo único Que quieres Que lo recuerdes A Él Que recuerdes Su amor Que recuerdes Que en su cruz Él te dio La sanación Que en su cruz Él te hizo Nuevo Que la sangre Que derramó En la cruz Era también Para ti Y para mí Especialmente Para ti Y para mí Y entonces Están las brasas Ardiendo Pero hay un detalle Todavía más hermoso Que Pedro Se le acerca Al Señor Y el Señor Les lleva Aparte Y Jesús Dice a Simón Pedro Simón Hijo de Juan Me amas Más que estos Simón Hijo de Juan Me amas Más que estos Y cuando Pedro Escuchó Que le dijo Simón Y no Pedro Pedro se acordó La primera vez Recordó La primera vez Que lo conoció No le dijo Pedro Le volvió A decir Simón Hijo de Juan Lo volvió Lo volvió A llevar Al primer momento De la conversión Con sus palabras Le dijo Ven Quítate el título Hijo Quítate el título De Pedro Quítate el título De misionero Quítate el título Que tengas Ahora vuelve a ser El pequeño Que conocí Ahora vuelve a ser El pequeño Que conocí En ese retiro espiritual Ahora vuelve a ser Mi niño Ya no eres director Ya no eres misionero Quítate esa camiseta Un segundo Ante él Y ahora Sé nuevamente Esa alma limpia Ahora Eres otra vez Simón Hijo de Juan Y lo volvió A llevar A ese momento Lo volvió A llevar A ese momento Hermoso En que le conoció Y empezó A resucitar Ese primer amor Y la manera De ser sanado Pedro La manera De sanar Ese dolor Que tenía La manera De sanar Esas negaciones La única manera Que existe Es el amor Es volver Al origen Es volver Al primer amor Por eso El libro del apocalipsis En el capítulo 2 Versículo 4 Dice Tengo algo Contra ti Has perdido Tu primer amor Has perdido Tu amor Del comienzo Has perdido Ese amor Del principio La manera De recuperar Y de ser sanado Completamente Es volver A inflamarnos De amor Es volver A encendernos De amor Para ser perdonados Por eso Volver a la eucaristía Muchachos Por eso De rodillas Al santísimo Por eso La oración Por eso La mortificación Por eso Volvernos a enamorar Por eso Leer la palabra Para dejarnos Tocar El corazón Para identificarnos Con Pedro Por eso Volver a la palabra Para escuchar Que Jesús No te dice A ti Simón A ti te dice Juan Andrés Felipe Camilo Wilson Y me vuelve A llevar A mi principio Me vuelve A llevar A mi conversión Me vuelve A llevar Al primer amor Le hace un masaje A mi corazón Ese corazón Que se ha petrificado Con el tiempo Ese corazón Que se acostumbró A las cosas espirituales Y le dice Ese corazón Vuelve a palpitar Vuelve a arder De amor ¿Qué pasó? ¿Por qué se acabó El fuego? ¿Por qué se acabó La llama? ¿Dónde te detuviste? ¿En qué momento Te desviaste? Y te vuelve A llamar Por tu nombre Te quita los títulos Y te llama Simón Hijo de Juan Me amas Más que estos Es increíble En el texto griego El Señor Le pregunta ¿Me amas? El amor Del que habla El Señor acá Se dice Agape Agapazme Pedro Me amas Y el agape El amor agape Es el amor más Excelso y sublime Que existe en la Biblia Es el amor Que Dios nos tiene Es el amor De sacrificio Y Pedro le responde No con el amor agape Tú me amas Pedro Pedro le dice Tú sabes que Te quiero Y en griego El te quiero Se dice fileo Y es el amor Simplemente de amigos Pedro Tú me amas Hasta dar la vida Por mí Y Pedro agacha La cabeza Antes había dicho Daría la vida Por ti Por supuesto Y ahora el Señor Le vuelve a preguntar Pedro Tú darías La vida por mí Y Pedro Que recordaba Que lo había negado Que recordaba Su falsa seguridad Dice Yo no sé Si te amo Hasta dar la vida Por lo menos Te puedo jurar Que te quiero Que te quiero Mucho Que eres Lo más importante Para mí Y el Señor Le dice Apacienta mis ovejas Una vez Luego le vuelve A preguntar Pedro Agapazme Agape Me tienes un amor Agape Me tienes un amor Hasta dar la vida Por mí Pedro agacha La cabeza Y dice Tú lo sabes Pero sabes Que te quiero Que te leo Y finalmente Le vuelve a preguntar Pedro Tú Me amas En realidad La tercera vez El Señor Ya se da cuenta Que Pedro Entendió la lección Y la tercera vez Le dice Pedro Tú me quieres Las dos primeras veces Le dice Tú me amas Y la tercera vez El Señor Le dice Pedro Tú me quieres Ahí utiliza la palabra Fileo Y Pedro Le responde Con tristeza Recordando Las tres veces Que le había negado Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te quiero Y le dice Apacienta mis corderos Apacienta mis ovejas Muchachos La historia La historia de Pedro Es mi historia Y es tu historia Es nuestra historia Sabemos por la tradición Esto no lo dice la Biblia Pero sabemos por la tradición Que hacia el año 67 Esto ocurrió en el año 33 Más o menos Y hacia el año 77 33 34 años después Pedro morirá En Roma En la colina Vaticana Justo allí donde está el Papa Ahora En esa colina Muere Pedro Y le van a crucificar Y cuenta la tradición La historia De la iglesia Que Pedro Es crucificado Al revés Porque Pedro Dice No merezco Morir Como el Señor Porque yo debí Haber muerto En el Calvario Hace 34 años Crucifiquenme al revés Porque no soy digno Y cuenta la historia Que cuando Pedro Estaba crucificado Al revés A punto de morir Cantó Un gallo Y Pedro Lloró Sus últimas lágrimas Pero él ya sabía Que Dios Lo había perdonado Y desde allí Invertido En la cruz Antes de morir Seguramente Susurró Señor Tú sabes Que te amo Vamos a ponernos De rodillas Muchachos Vamos a decirle al Señor Que si no le amamos Todavía Por lo menos Le queremos mucho Pero que queremos Amarle Desde lo profundo De nuestro corazón Que queremos amarle Desde lo profundo De nuestra alma Vas a cerrar Tus ojos En este momento Simón Hijo de Juan Cierra tus ojos En este momento Que hoy el Señor Nos va a preguntar Si le amamos Hoy el Señor Nos va a volver A esos momentos De amor Hoy el Señor Nos va a regresar A esos momentos Hermosos De nuestra conversión Aquí estamos Señor Ante ti Hoy venimos Señor En toda nuestra debilidad No venimos Señor A exponerte En nuestros proyectos En nuestra fortaleza No venimos Señor A decirte Que moriríamos por ti Porque si el que vio Que hacías milagros Caminabas sobre las aguas Levantabas a Lázaro Multiplicabas panes Si el que vio esto Estuvo tres años Estuvo tres años contigo Te negó ¿Qué diré de mí? ¿Qué diré de mí? Me vengo solamente A decirte Señor Que te quiero Te hablaré con mi corazón Te diré que te amo Te diré que te amo Pero Pero sabes Señor Que Son más fuertes las palabras Que mi corazón Pero con este Te amo No te digo quizás Lo que soy Y te digo Lo que quiero ser Hoy el Señor Se acerca a ti Te mira de frente Hoy el Señor Le habla a tu corazón Hoy el Señor Se te queda mirando Con inmensa ternura Y su mirada No te acusa Su mirada No es una mirada De desprecio Su mirada Es una mirada De amor Hoy el Señor Te pregunta Me amas Me amas Tú me amas A mí Señor Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te quiero Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Vamos a cantar Vamos a cantar Esa canción Aunque sea más La fuerza De nuestro deseo Que de nuestra realidad No 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 me preguntes Si te amo No me preguntes Si te amo No me preguntes Si te amo Si te amo Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Tú sabes Que te amo Tú sabes Que te amo Que te amo Que te amo Tú lo sabes Tú lo sabes Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Tú lo sabes Todo Tú lo sabes Todo Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Tú lo sabes Todo Que te amo Tú sabes Que te amo Tú sabes Díselo Tú lo sabes Mándalo Con toda la fuerza De tu corazón Tú lo sabes Todo Tú sabes Que te amo Tú lo sabes Todo Tú sabes Amado Jesús, queremos venir ante mí, ante tu presencia, a suplicarte la fortaleza de no volver a caer, la fortaleza de sostenernos, la fortaleza de renunciar definitivamente a aquello que desvice de nuestro amor, aquello que hace que nuestro corazón te niegue, aquellos momentos donde preferimos nuestro propio placer, nuestro propio orgullo, nuestra propia vanidad, por encima del amor a ti. Ayúdanos Señor a no volver a fallar, ayúdanos a mantenernos de pie, ayúdanos a recibir esta misericordia y a perdonarnos todo el pecado que hemos cometido, a perdonarnos las caídas, así como Pedro fue capaz de recibir esa misericordia tuya, así como Pedro escuchó tres veces tu amor, tres veces lo profesó y fue sanado de esa triple negación. Hoy con nuestro amor queremos ser sanados definitivamente de nuestro pasado, sanados definitivamente del ayer, sanados definitivamente de nuestros recuerdos, limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, sana esos recuerdos que torturan a veces nuestros corazones Señor. Hoy Señor, hoy Señor, hoy te lo queremos decir, que te amamos, que te amamos con todo nuestro corazón, que te amamos, si es cierto, a veces más con nuestras palabras que con nuestros hechos, pero escucha esta canción, escucha nuestras palabras como el deseo profundo de corazones humildes, que saben que saben que por sí mismos no serían capaces, que necesitan de tu ayuda, con todo el corazón vuélveselo a cantar, pon tu mano en tu corazón en este momento y díselo, tú sabes que te amo Señor, tú sabes que te amo. Díselo. 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 Abrazarnos todos juntos, extendamos nuestras manos, para que como una familia, abrazados. Tienes un papá, un papá en el cielo maravilloso. Papá que nos perdona, papá que nos limpia, papá que nos sana. Un papá que no nos acusa, muchachos, abrió los brazos en la cruz de su hijo, no para acusarnos, sino para perdonarnos, para abrazarnos. Cantémosle a ese papá que nos dio a su hijo para ser perdonados y por favor, tu pasado, sácalo de acá, déjalo en esa cruz. Sácalo de acá, de tu corazón, déjalo en esa cruz. Déjate sanar hoy por su amor y hoy empieza a vivir de nuevo, con todo el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven, 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 ven. Ven, ven a nosotros, su reino, y háganse tu voluntad. Nací en la tierra como en el cielo Dándonos hoy nuestro pan y cada día Perdónanos como perdonamos a los que nos ofrecen ¡Fuerte brazos! No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén De nuestra madre del cielo, esa madre tierna que extiende sus brazos Para levantarnos, para llevarnos a su Hijo A la que le debemos por tu nación en la conversión Digámosle con todo el corazón Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita entre las mujeres Y ven tú es el fruto de tu piel de Jesús Y ven tú es el fruto de tu piel de Jesús Jesús, Santa María, Madre de Dios, Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ave María, 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 Ave María Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo ¿Quién como Dios? Nadie como Dios Vamos a darle un aplauso fuerte a Jesús y a María Gracias